¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? Este planteamiento se realizó el día de hoy por Grupo Parlamentario Nacional en voz del compañero Juan Carlos Guillén, de su servidor, donde solicitamos la oportunidad de hacer un replanteamiento por parte de Acción Nacional a esta iniciativa de ley. Los demás grupos parlamentarios tendrán también su oportunidad de hacerlo, pero que generemos un marco normativo que realmente le beneficie a las asociaciones, que le beneficie al Estado y que coayude con el gobernador en materia de asociaciones civiles.